Bonde Oso Molle de Cadillá 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 Ya hay pocos ríe Sobzar ilham, bongulagri Sobiko sobzar, ilyam amar Bongulagri Ya hay 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 Amar kota, guana bondekar Majahaya, pocos ríe Bonder y amare bagual coa ríe ¡Amaré, bondé, amaré y pago al Coría, candé, amaré, amaré! ¡Amaré y pago al Coría, candé, amaré, amaré! ¡Amaré y pago al Coría, candé, amaré y pago al Coría, candé, amaré! ¡Amaré y pago al Coría, candé, amaré! ¡Amaré y pago al Coría, candé, amaré! ¡Amaré y pago al Coría, candé, amaré! Yerito, Yerito, ser honor mi baiki Oso, molle, te caldí ya Oso, molle, te caldí ya Oso, molle, te caldí ya Pa' gol con lo llamaré Yerito, Yerito, ser honor mi baiki Oso, molle, te caldí ya 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 Están bandulagi, hoy, golonkini bagi, sukhoylo na llamar, eisón sarre, tema, gune bandur cuirá amarrego, tema, gune bandur cuirá amarre. Orsoquigo, pagodomo mi jinerío, tembrugues dhores dhor, cundinja ni serpita, ya ya mi loira. Orsoquigo, pagodomo mi jinerío, tembrugues dhores dhor, cundinja ni serpita, ya ya mi loira. Orsoquigo, pagodomo mi jinerío, tembrugues dhor, cundinja ni serpita, ya mi loira. Orsoquigo, pagodomo mi jinerío, tembrugues dhor, cundinja ni serpita, ya mi loira. Orsoquigo, pagodomo mi jinerío, tembrugues dhor, cundinja ni serpita, ya mi loira. Orsoquigo, pagodomo mi jinerío, tembrugues dhor, cundinja ni serpita, ya mi loira. Amare con pejema, una bonita amare Sokigo, pagolmo, mi nariz y 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 de bonder, cuidar, amare TEMSICAYASUNAM BANDEA JAMA YI QUADOLO ¡Suscríbete al canal! 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 Ami bondure bhalo basia, monopeno tarredia, eko namar gore monbo senna. Ami bondure bhalo basia, monopeno tarredia, Eko namar gore monbo senna, bala shakigo, eko namar gore monbo senna. Ami bondure bhalo basia, monopeno tarredia, monopeno tarredia, eko namar gore monbo senna. Ami bondure bhalo basia, monopeno tarredia, 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 monopeno Morna tu corroyo monen, guaitan duko ekarujone Zagote, que el atzai apona Pano soigo, es zagote que el atzai apona Amar, mona tu corroyo monen, guaitan duko ekarujone Es zagote que el atzai apona ¡Soy go! ¡Zare a mí! ¡Bes a ti, Kori! ¡Selde a la imagen de barrio! ¡Soy go! ¡Soy! ¡Zare a mí! ¡Bes a ti, Kori! ¡Soy! ¡Selde a la imagen de barrio! ¡Amar! ¡Mone tu con! ¡Careco y bolona! ¡Mustrán! ¡Vay! ¡Amar! ¡Mone tu con! ¡Careco y bolona! ¡Ya! ¡Bon, rubiné! ¡Pran amar! ¡Vacenna! ¡Amar! ¡Mone tu con! ¡Careco y bolona! ¡Págal! ¡Maminek oj! ¡Pran arsaké! ¡Són arzajba nekem lejráki! ¡Batár zajban! ¡Careco y bolona! ¡Págal! ¡Págal! ¡Maminek oj! ¡Damos aquí! ¡Suna arzajbo nikem lejráki! ¡Gaz! Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon bukuta, el doy lo Amar, doy bon coli, su cailo, planere bon bukuta, el doy lo Ami, Kikori Bakuta, Eza Boko Igele Pai Chanto na bumbumbine, da nama ba sena Mon esto ma, nena soquita ne toma Nena bumbumbine, da nama ba sena Ami, mon esto ma, nena soquita ne toma Nena bumbumbine, da nama ba sena Chanto na bumbumbine, da nama ba sena Nena bumbumbine, da nama ba sena Nena bumbumbine, da nama ba sena Chanto na 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 bumbine, 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 da nama ba sena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bonde kace bose matai dilo jajan, ador kore buke nilo jamare planona. Bonde kace bose matai dilo jajan, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, a mi gum hoite da gira soigotare napailam. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. A mi gum hoite da gira soigotare napailam, ador kore buke nilo jamare planona. Dekez dauma soru fanazma Eba kane sunau Mazamena mona nema ulan nam Eba kane sunau Mazamena ya batango bonjour nam Azni sute tan bonbure Jopne nekila Mami eki herila Pagolmo min kojma Nargiz hase Na ya 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 Ek bar eše dekez dauma soru fanazma Pagolmo min kojma Nargiz hase Na ya 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 Ek bar eše dekez dauma soru fanazma Eba kane sunau Mazamena mona nema ulan nam Eba kane sunau Mazamena mona nema ulan nam Azni sute tan bonbure Sotne dekila Ani eki herila Azni sute tan bonbure Sotne dekila Ani eki herila Azni sute tan bonbure Sotne dekila Ani eki herila Muzelen bai Eki herila Azni sute tan bonbure Sotne dekila Azni sute tan bonbure Sotne dekila Sotne dekila Sotne dekila Sotne dekila Sotne dekila Aabha gini gini bambu Tumini Aabha gini bambu Tumini Sere zaiyo Naa Tumay e bhi ho ne Aamara Dhani baasena Tumay e bhi ho ne Aamara Dhani baasena Aabha gini bambu Aabha gini bambu Sotne dekila Aabha gini bambu Tumay e bhi ho ne Tumay e bhi ho ne Aamara So e na pene Aabha gini bambu Aabha gini bambu Tumay e bhi ho ne Aabha gini bambu Tumay e bhi ho ne Tumay e bhi ho ne Amara ¡Hare! ¡Zéjala amarón dore! ¡Keyo to buze! ¡Nah! ¡Zéjala amarón dore! ¡Zéjala amarón dore! ¡Keyo to buze! ¡Nah! ¡Keyo to buze! ¡Nah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué?